Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de descubre la teoría inflacionaria La teoría inflacionaria es un postulado científico del siglo XX desarrollado por el científico estadounidense Alan Good quien buscaba explicar como se originó el universo y como sucedió la expansión del mismo Ello, se tomaron en cuenta las problemáticas que quedaron sin resolver de la teoría del Big Bang como el estado inicial de la materia y el estado de uniformidad del universo ¿En qué consiste la teoría inflacionaria? La teoría inflacionaria es una propuesta científica que busca explicar como se originó el universo la cual menciona que el mismo surgió mediante una explosión inicial conocida como el Big Bang que provocó que la materia se expandiera a través de un estado de condensación extremo expulsando grandes cantidades de energía Según Alan Good, esta forma de energía fue la que provocó la que surgirse una fuerza bruta con la capacidad de impulsar la expansión exponencial del universo No obstante, para que esto ocurriese era necesario que el universo se encontrara en un estado de inestabilidad lo cual ocurrió gracias a una fase de super enfriamiento ¿Cuál es la historia de origen de la teoría inflacionaria? La teoría de inflación cósmica se originó en 1981 a mano del estadounidense Alan Harvey Good quien estaba buscando solucionar los diversos problemas y huecos argumentales que tenía la teoría del Big Bang y terminó logrando desarrollar su propia teoría Para ello, se basó en el trabajo de otros científicos como Willems de Sitter el cual había demostrado la existencia de tal conocido espacio de Sitter que representa las soluciones más precisas a todas las ecuaciones de campo de Einstein que logran describir el universo en expansión Sin embargo, Good no trabajó solo puesto que mientras estaba desarrollando su postulado científico Demostenes Casanas se le anticipó a cierta parte de su teoría con el cual le mencionó a Good que su explicación de la expansión exponencial del universo lograba eliminar completamente el horizonte de partículas resolviendo así una de las problemáticas principales de la teoría del Big Bang Años más tarde, trabajó con Sato quien le mencionó que a través de su teoría se lograba eliminar las paredes del dominio Con esta información, Good realizó lo que se conoce como el primer bosquejo donde se mostraba que el universo temprano quedó atrapado en un falso vacío con una alta densidad de energía Cabe destacar que el estadounidense mencionaba que este modelo era poco práctico y realista por lo que podía tener ciertas fallas No obstante, Adrey Linde evaluó este detalle a finales del siglo XX resolviéndolo en un modelo conocido como inflación de rotación lenta En este, el proceso no hacía un efecto de túnel cuántico desde un falso vacío sino que por el contrario lo hacía mediante un campo escalar que rotaba hacia abajo desde una montaña de energía potencial ¿Quién creó la teoría inflacionaria? La teoría inflacionaria fue creada principalmente por Alan Good en 1981 Para ello, se siguió durante los primeros años de los trabajos de Willems, de Sitter y de Alexei Stavolinski Tiempo después, la colaboración de De Mostenes, Kazanas y de Sato resultaron un punto fundamental para establecer las bases de la antigua teoría inflacionaria Sin embargo, fue gracias a los aportes de Androis Albrecht, Andre Linde y Paul Strindar que se logró la teoría inflacionaria moderna con la que se trabaja hoy en día ¿Por qué se dice que la teoría inflacionaria es cierta? Se considera que la teoría inflacionaria es correcta debido a que hasta la fecha ha resultado casi todos los problemas acerca de la creación del universo Tiene el punto de vista científico y es que los actuales expertos emplean para referenciar nuevos estudios o seguir profundizando en ciertos detalles de la misma Esta teoría no solo se ha encargado de enmendar los huecos argumentales que tenía la teoría del Big Bang sino que también juega un papel relevante en la solución de la anisotropía la heterogeneidad y la curvatura que tiene el espacio Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjanos saber en la caja de comentarios Adiós